Estamos aquí en nivel 100 y hoy vamos a hacer otro unboxing, como ya hemos visto que nos encanta y todo ese rollo. En fin, el juego que tenemos aquí hoy es Dodonpachi Resurrection Deluxe Edition, uno de los juegos más raros y difíciles de encontrar actualmente. Es del desarrollador A.C.E.V., cuyo juegos, seamos sinceros, Bushiki Mesama, Deathsmiles, ya están tirados. Así que vamos a abrirlo. Cagó en la puta. ¡Decintos! 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 Por el momento uno tira como las galletas. En fin. ¡Ah! 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 ¡Esta cosa no es! Veamos aquí, en... Parece un juego difícil. ¡Oh! ¡Otra vez! Veamos, aquí tenemos el juego, as usual. Aquí tiene... Dice que pone los discos. Aquí tenemos el juego per se. Bueno, y aquí tenemos Dodonpachi Arrange Album, parece que es la OST de Dodonpachi, que puede ser buena, ¿por qué no? Aquí tenemos el manual. Yo sé que tiene una tienda online. El manual... ¡Oh! ¡Está en color! ¡El manual está en color! Y no está en ese cutre blanco y negro. En fin, bla, bla, bla. Manual, manual, manual. Disparo, disparo. Nada que no sepamos. Y qué más. Poco más. Esto es esto. Voy a ofrecerle a un viejo unboxing. El de The Smiles. Menuda puta mierda de Deluxe Edition. Y en...